conferencia que mujer quiero ser día 3 audio 3 como están queridas gracias a dios estamos aquí estudiando su palabra y gozándonos de las cosas hermosas que tiene para nosotras vimos una mujer segura en cristo en los audios anteriores segura de su perdón segura de sus planes y hoy vamos a ver segura de sus promesas las promesas de dios josué 21 45 dice no faltó palabra de todas las buenas promesas que jehová había hecho en la casa de israel todo se cumplió tenemos que recordarnos a nosotras mismas hay ciertos momentos que las promesas de dios se cumplen que podemos esperar con confianza porque él cumple lo que ha dicho en primera reyes 558 56 dice bendito sea jehová que ha dado paz a su pueblo a su pueblo israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a moisés su siervo ha faltado no sólo él cumple sus promesas sino que no faltan siempre hay una promesa de dios para cada necesidad nuestra segunda pedro 3 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia sus promesas se cumplen sus promesas no faltan sus promesas nos dan esperanza para el futuro segunda pedro 1 3 y 4 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas esta palabra preciosa aquí significa del más alto valor magnífica grandísimas las más grandes y abundantes dios en su carácter jamás olvida o rompe una promesa jamás la deja sin cumplir qué desafío para nosotros no imitándolo a él que aquellas cosas que decimos las cumplamos porque muestra nuestro carácter también esa manera de hacer las cosas hebreos 10 23 dice mantengamos firmes sin disfrutar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió mantengamos firme ahí se refiere a aferrarnos fuertemente de aquellas cosas que dios ha prometido porque si él las prometió las va a cumplir el cumplimiento de una promesa depende mayormente de dos cosas el carácter de quien prometió y la capacidad de cumplir todo lo que ha dicho el carácter de dios en cumplir sus promesas en tito 22 dice que él es veraz él dice la verdad dios no miente prometió desde el principio de los siglos dios no miente él es veraz en números 23 19 dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta jamás dios va a decir una mentira a nosotros pero también dios es fiel primera corintios 1 9 fiel es dios el cual fuiste llamados a la comunión con su hijo jesucristo y además él es inmutable porque yo jehová no cambio por eso los hijos de jacob no habéis sido consumidos porque él es bueno y tiene promesas para nosotros a veces es tan bueno que no nos da lo que realmente merecemos porque justamente él no cambia él cumple sus promesas y en la capacidad de cumplir sus promesas él es omnisciente él sabe todas las cosas salmo 139 del 1 al 6 él sabe todo él puso sobre mí su mano me conoce muy bien también es omnipotente salmo 103 19 que bendición contar con ese carácter de dios y la capacidad de cumplir todo lo que ha dicho también él nos da esperanza él es eficaz en ayudarnos está el ejemplo de abraham dice que abraham creyó a dios y le fue contado por justicia abraham creyó a dios y le fue contado por justicia dios es tan bueno en su carácter y con sus promesas hacia nosotros que entiende aún nuestras limitaciones cuando abraham creyó a dios estaba diciéndole a dios que él era incapaz ya de tener un hijo